Hola a todos, hoy es el mes patrio, así que les traigo este look patriota. Si quieren ver fotitos o videitos de cómo fue que me quedó, por favor visítenme en mi cuenta de Instagram, yo B.Joyería y Más, se las dejo por aquí para que me puedan visitar, también está el link en la cajita de descripción. Vamos a lo que es el video. Bueno, como lo dice el título, este video es de saludos. A veces hago mis videos y se me olvida integrarlos en el cuerpo del video o lo que sea, entonces ya tengo bastantes acumulados, así que mejor hago un video especial con saludos y vamos a ver quiénes son los que me pidieron saluditos. Un saludito para... Ay, este está difícil. Biorin777, Viviana Noriega, también un besote, Luis Hernández, Alison Balcázar, Sammy Hertz, Soledad García, Melissa Cepeda, Aide Bernal, Erika Ramón, Marta Isabel Gil Martínez, Luciana Montero, Kenia Pimentel, C.O. Divertilandia, Noelia Giller, Valentina Díaz, Estela CBC, Gabri Regina Martínez, El Mundo Mágico de Ivana, Ariana Grandofig, Brima Anualidades, Bania Lacul, Alison Rodríguez Sánchez, Sofía Virginia Escalona, Abril Naomi Barrera, Lucy y los Creepis, María Clara, Juliana Navas, Ivana Valentina Mendoza Delgado, creo es, Cookie Sweet, Linda Gamer, Tutu Kawaii Dog, Cam Gold TV, Villa Videos Lindos, Paulina Olivas, Alejandra Estrada, Andy, Jessica Ortega Jiménez y Christy Ruiz. Un saludito también muy muy especial a Adamari Pardini, ella me dejó este hermoso comentario, se los dejo por aquí, en uno de mis vídeos hice como dos vídeos seguidos que pasaron el de Una Opinión y el de Lo que Inspira un cineasta mexicano, son cosas que me vinieron así a la mente como una pequeña reflexión y me nació hacerles un vídeo acerca de esto. Adamari lo vio y me dejó un comentario hermoso hermoso, con que una persona escuche lo que tengo que decir o en algún momento lo aplique a su vida, es algo que de verdad valoro mucho que me haya contado su historia y también luego me dejó este comentario. Muchas muchas gracias por tomarte la molestia de comentarme y por compartirme este momento de tu vida, la verdad lo agradezco mucho, te mando mucho cariño y muchas felicidades por tu éxito. Bueno eso es todo por este vídeo, espero que les haya gustado mucho, les dejo por aquí todas mis redes sociales para que me sigan, los links están en la cajita de descripción. Si les gustan los vídeos solitos de saludos o que los vaya integrando en los vídeos que voy sacando, voy a hacer el esfuerzo para que sea así. Ya estoy en 70 mil suscriptores, muchas muchas gracias, se vienen cambios en el canal, espero sigan conmigo, hay que como que evolucionar, ya me estoy animando a hacer un poquito más de cositas de belleza, espero que les guste o les interese esta parte. Así que si quieren ver tutoriales o cositas de maquillaje, por favor háganmelo saber para yo motivarme más y echarle ganas y animarme a grabarles un tutorial. Realmente me tardo muchísimo haciendo un look, espero como que agarrando más práctica, poder retransmitir algo de lo que he aprendido. Ahora sí me despido, les mando muchos besitos, los quiero mucho y muchas gracias siempre por tanto apoyo y por seguirme día a día. Bye!